No sé si la fecha sea la más indicada. Pero no te preocupes, todo va a salir bien, vas a ver. A mí me parece que deberíamos conversar un poquito mejor las cosas y cuando estemos de acuerdo los dos, recién tomamos una decisión. Bueno, si tú lo dices... Si estoy llorando es porque me despedí de mis alumnitos. Me sale la cara que pusieron cuando les dije que ya no iba a trabajar más en el colegio. ¡Por fin se fue! ¡Por fin! ¡Ahora sí podré contratar un verdadero profesor de música! ¿Renunciaste al colegio? Sí, porque Raúl me devolvió mi antiguo trabajo. ¿De verdad? ¡Ay, qué bueno! Ay, Peter, es una lástima. Si hubiera llegado diez minutos antes, justo hace un ratito la acabo de mandar por mensaje de texto. ¡Ay, qué pena! Esto de la tecnología es una maravilla. Ya les debe de estar llegando la foto. Hola. Chao. Listo. ¿Ya viste cómo es? Ahora hazlo tú. Yo voy a estar vigilando desde allá. ¡No! Quiero ver. Hazlo bien. Ojalá no le haya llegado el mensaje. ¡Ojalá no le haya llegado el mensaje! ¿Qué es esto? ¡Madame! ¡Madame! Entra, Peter. Peter, por favor. Dime que esto es una broma. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me hizo daño una vez más? ¿Señor Mike? ¿Se siente bien? No. ¿Le duele algo? Está enfermo. ¿Puedo ayudarlo en algo? No, Pamela. No creo. ¿Va a salir? Sí. Voy a... a tratar de arreglar mi última estupidez. Señor Mike, ¿quiere que cancele su reunión de las cuatro? Sí, eh... Cancela mi reunión de las cuatro y... Te paso a cancelar todas mis reuniones. Algo me dice que vas a tener un jefe nuevo. Chao. Ahora sí, mi amor, cuéntame, cuéntame. ¿Cómo así Raúl te devoló el trabajo? ¿Cómo así? Bueno, yo salía de mi casa, me estaba yendo a la reunión de profesores y de pronto salió Raúl, salió Raúl y me dijo, Joel, ven acá, quiero hablar contigo. Entonces ya entramos a su casa, nos sentamos y me habló de lo contento que estaba cuando yo trabajaba en la empresa, pues, ¿no? Que era un trabajador espectacular, ¿no? Y todo lo demás, lo importante que era para la empresa. Y después me dijo, bueno, me lo pidió casi de rodillas y le dije, hermano, levántate para que regreses, pues, ¿no? Al trabajo. Ay, mi amor, qué bueno. Pero ya me imagino lo que va a decir Julieta y los otros. Ay, Joel, regresa al trabajo solo porque Raúl se va a casar con su mamá. Sí, 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 yo también le dije lo mismo, le dije lo mismo, pero a él no le importa, pues, ¿no? Porque él sabe que yo soy un trabajador que contribuye mucho al bienestar de la empresa. Ay, mi amor, qué bueno. Te felicito. ¿Y le hablaste de mí? Ah, ¿de ti? ¿Por qué le hablaría de ti? Porque no tengo trabajo. Ah, se me olvidó. No importa, mi amor. Ya le dices mañana. Ah, aunque no creo que sea buena idea, ¿ah? Porque podría ser un poco perjudicial para nuestra relación. No te entiendo. Claro, pues, vamos a estar todo el día juntos. Todo el día juntos. ¿Ah? Eso satura. Yo nunca me canso de estar a tu lado. Pero ya veo que para ti no es igual. Andrea. 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 No me digas nada. No desesperes. Porque siempre estoy pensando en ti. ¿Puedes mi... Hola. Chao. ¿Ya ves? ¿Cómo puede ser una fe en Fatago? Te lo proponen. Ay, solo espero que funcione. Ajá. Va a funcionar. Tú tranquila. Confía en mí. Hola, Mike. Mike, supongo que Peter ya te debe haber contado. Claudia, tienes suerte de ser mujer. Porque si no, te juro que iba al penal en ese momento y... ¿Qué pasa? ¿Me quieres pegar? ¿Quieres desatar tu furia conmigo, Mike? Eso no hacen los caballeros. Ay, Mike. Eres tan inocente. Pensaste que me iba a quedar tranquila después de lo que me hiciste. Por tu culpa estoy en la cárcel. ¿Y no sabes cuánto me alegro? Tu alegría no te va a durar mucho. Dime, ¿ya hablaste con Fernanda? ¿O recién vas a ir a verla? Después de esto, dudo mucho que vuelvas a estar con ella. Y también dudo mucho que sigas siendo gerente de la constructora. Eso te pasa por no seguir mis consejos. Entonces, yo te dije, la vida te enseña. Pero parece que tú no aprendiste nada. Sigue siendo el mismo idiota de siempre. El mismo chiquillo ingenuo. ¿Aló? ¿Me colgó? No puedo creerlo. Ay, Mike. Pobrecito. No debí apresurarme. Mejor tiro la basura a todos los partes. Sí. Sí. Tenemos que hablar. Nicolás, ¿dónde estás? Estás bajando de tu carro. Ya, yo ya estoy aquí, ¿ah? Chao. Y ahí llegó. Tú tranquila. Respira profundo. Todo va a salir bien. Yo voy a estar cerca para darte instrucciones. Sí. Acuérdate de la mirada. Y la actitud es importante. Margarita, vete de una vez que me estás poniendo más nerviosa. ¡Susurta mía! Ay, gracias. Chao. Hola, Grace. Hola. Guapo. ¿Cómo se siente la señorita Fernanda? Igual. ¿La señor Isabela ya se enteró? No. No quiero darle otra preocupación. Bastante tiene con lo de Leonardo. Peter, llámame a un taxi. Voy a ir a la oficina. Quiero hablar con Mike. Mike, tú quédate cuidando a Fernanda. No es necesario que vaya a la constructora. No es necesario que vaya a la huraganza. Estándar. No es necesario que vaya a la char 이것 발. No es necesario. No es necesario que vaya a la horga. No es necesario que vaya a la policía. Señora Francesca. ¿Está Fernanda? Sí está. ¿Puedo hablar con ella? Dudo mucho que mi nieta esté en condiciones de hablar contigo. Si ella me escuchara. ¿Por qué no intentas explicármelo a mí primero? Yo... No sé por dónde empezar. Empieza por el principio. ¿Gracias, qué tienes? No tengo nada. Sí, te acabo de saludar y me dijiste hola guapo. Sí, eso fue lo que dije. ¿Te sientes bien? Mejor que nunca. ¡Ah! Ya entendí, es una broma, ¿no? Sí, claro. ¿Y esa ropa? ¿Te gusta? Eh... Sí, es que... Es que... No pareces tú. Entonces no te gusta, ¿no? Me la puse... ¿Para la broma? ¡Exactamente! Voy al baño, ¿ya? Dale, aquí te espero. Guapa. Para seguir con la broma, ¿no? Ah, sí, claro. Ay, Grace. Tiene un sentido del humor muy peculiar. Una carta, por favor. Ven acá. Ven acá. ¿Se puede saber qué estás haciendo? Raúl... Me adelanté con lo de los partes, ¿verdad? Sí, un poco. Pero no es que te quisieran poner la fecha. Pensé que el 10 de diciembre era un buen día y nada más... Por lo de los derechos humanos. Sí. Pero si tú quieres podemos cambiar la fecha. Bueno, doña Nelly dice que si dejo que ahora decida sobre los partes, más adelante vas a querer controlarlo todo en mi vida. ¿Qué? Pero lo cierto es que yo últimamente no le hago mucho caso a doña Nelly. ¿Entonces? ¿Entonces? Nos casamos el 10 de diciembre. Pero que conste que no te impuse la fecha. Nos pusimos de acuerdo entre los dos, ¿sí? Sí, claro. Charo, cha... ¿Dónde está la Charo? No está. Se fue donde Raúl. ¿Y para qué? Para decirle que la fecha que él escogió está bien. Qué arrastrada es esa mujer. Por Dios, no se respeta ni un poquito. Lo mismo le dije yo. Es un mal comienzo. Claro. Lo que mal empieza, se lo lleva el viento. No seas bruta, pues, Tere. Lo que mal empieza, mal termina. Ay, perdón. Claudia me llamó. Me dijo que estaba mal. ¿Y después de todo lo que pasó, fuiste a verla? Mike. Yo pensé que eras un muchacho inteligente. Pero la verdad es solo un... El joven Mike sabe perfectamente lo que es. Se lo he dicho muchas veces. Me callo porque soy yo la callo. ¿Tú sabías lo que estaba haciendo y no me dijiste nada? El joven Mike me pidió que guardara silencio. ¿Dónde quedó tu lealtad hacia mí, Peter? Lo siento, nada. Señora Francesca, por favor. No se moleste con Peter. Yo no sabía con quién hablar después de la primera vez que fui a ver a Claudia. ¿La primera vez? ¿Cuántas veces te has encontrado con esa mujer? ¿Cuántas veces? Solo dos. ¿Solo dos? ¿Solo dos? ¿Pero? Su coñal, mamá. Esas solo dos veces te acaban de arruinar la vida. Lo sé. ¿Y bien? ¿Qué pasó allá afuera? Ay, Margarita, no me sale. Estoy disfrazada de alguien que no soy yo. Nicolás está a punto de subirse a un avión. No lo vas a ver por meses. Y sabe Dios si se consigue una decena de Cayetanas mientras está en Hawái. Esta es tu última oportunidad de atarlo a Lima. Es tu última oportunidad de enamorarlo. ¡No la desperdicies! Ay, ¿y entonces qué hago? Tu corazón debes escuchar. El camino él te enseñará. Ya, anda, anda, anda. Yo sé que puede conquistarlo. Solo tiene que decidirse hacerlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Crees, Dios? ¿Crees? ¿Crees? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me encantan los casos imposibles? No, no, ya me dijiste que no quieres estar conmigo todo el tiempo, tú sí, que me voy. Es que se ha entendido mal, mi amor. No, 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 escúchame pues. Es que se ha entendido mal, mi amor. ¿Cómo lo comprendes? ¿Qué te lo dice machito? ¿Y eso qué tiene que ver? Ya, ya, ya. Eso es conmigo, ¿ya? Estaba hablando por teléfono con Claudia. Al parecer alguien la golpeó. Fui a ver cómo estaba y ella me sorprendió con un beso. Y tomaron una foto. Qué conveniente. Caí. Caí como un tonto. Como un... Dilo. Dilo, Peter. ¿Ya para qué? Esa arpía se aprovechó de su don de gente. Pero toda la culpa es tuya por dejar que esa mujer te enrede de nuevo. Ya puedo hablar con Fernanda. ¿Qué hace este miserable en la casa? Fer. ¿Cómo lo dejaron pasar? Mike quiere hablar contigo. Este infeliz quiere hablar conmigo y tú lo dejas pasar porque es tu gerente favorito. No es así, Fernanda. ¿Entonces o me vas a decir que no te importa lo que haga con su vida con tal que no descuide su trabajo? Fernanda, cálmate, por favor. ¡No me voy a calmar! ¡No me voy a calmar porque este miserable me engañó dos veces con la misma criminal! Y ahora está aquí para ver si puede arreglar las cosas. Y no perder lo único que le interesa. Su adorada gerencia general. No. Porque por eso estuviste conmigo, ¿verdad? ¡Me utilizaste, maldito! No, pero no estás... ¡No te me acerques! ¡No te me acerques! ¡No te quiero volver a ver nunca más de mi vida! Si mi abuela quiere mantenerte en la empresa, ese es su problema. Pero se olvida de mí para siempre. Yo no sé por qué mi tía Rafaela nunca quiso volver. Pero seguramente tiene algo que ver con esto. El dinero sobre todas las cosas. Quiero tu carta de renuncia mañana mismo. No. No será necesario. La tengo aquí. Por lo que le has hecho a mi nieta, es imposible que vuelva a confiar en ti. Lo sé. Hablaré con el señor Beteta para lo concerniente a tu liquidación. Gracias. Es una pena que todo haya terminado así, Mike. Adiós. Adiós, señora Francesca. Peter... Acompáñalo a la puerta. Soy un imbécil. Y de los más grandes que he conocido. Y de los más grandes que he conocido. Pero... ...en la puerta no... ...de los más grandes que he conocido. ... No. ¿Cómo estás? Me duele un poco el... Ah, bueno, felizmente eso amortiguó tu caída Nicolás Ah, perdón Oye, ¿esa de ahí no es Margarita? ¿Qué hace aquí? Ah, mamá, estoy desesperada, Milena no me llama todavía Ahora no, por favor Eh, mamá, ¿tú conoces a alguien de la NASA o del Pentágono? ¿Qué quieres, Isabel? Es que ellos tienen esos aparatos satelitales y pueden ubicar a Milena en cualquier parte del mundo Después, después Por favor, mamá, ayúdame ¡Después! Ay, ya veo que mi dolor en esta casa es solo mío Fernandita Le pedí a Mike que presentara su carta de renuncia Porque de ninguna manera lo iba a mantener en la empresa ¿Escuchaste, Fernanda? Sí, te oí, Nona Gracias Pero no hay forma que me siento mejor No hay forma que me siento mejor Yo quiero siempre No me hay aviso, 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 no me hay aviso Margarita Nicolás, pero como Grace Grace, ah mira tú, han venido juntos, mira no sabía, no hay nada que quieren contarme Ustedes creen que yo soy tonto, ¿no? Sé perfectamente lo que está pasando aquí La broma Claro, la broma, tú te disfrazas de chica sexy y Margarita se ríe de la cara que pongo yo La broma, exactamente, sí La broma Nicolás, sí, pero no descubriste Ni que fuera sonso No, a ti no se te escapa ni una, Nicolás Jamás Vamos al baño, ¿me acompañas? Vamos, gracias Que fuera tonto Yo sabía que eso no iba a funcionar Ay, qué cínica eres Hay que pensar en un plan B No, ni plan B, ni C, ni Z, se acabó Pero Grace, te he dicho que se acabó Así se queda el chico Grace, recapacita No Margarita, por favor, no te invitan Margarita, por favor, no te invitan Margarita, te he dicho que no Grace, 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 Grace No quiero hablar con nadie Señorita Fernanda Con nadie, Peter Por favor, por favor Lo siento, hijo de May Peter, si Fernanda me escucha ya va a entender No va a cambiar nada Y no va a cambiar nada Porque lo nuestro se acabó el día que decidiste seguir tu relación con una criminal Eres despreciable Te odio Te detesto Rasec Sí Ah, ya te enteraste Pasado mañana Eh, a Hawái Muérete de envidia Oye, ¿por qué no te vas a mi casa mañana? Voy a hacer una despedida Una parrilladita Sí, anda con tu flaca O con la que esté saliendo ahora No importa Dale, te espero Chao ¿Me perdí de algo? No, nada ¿Por? ¿Por esas caras? ¿Crees? Pues que se molesta por todo Ay, Margarita ¿Qué? ¿Es cierto o no? Yo que te ayudo y me criticas, para colmo ¿Ayudarla a qué? Ah, nada Son locuras de Margarita Sí, claro No le dan caso a la loca Nicolás ¿Tú qué me gustaría si... Aló Coco Romero Ah, tú también ya te enteraste Muérete de envidia Voy a correr unas olas que ni tú has corrido en tu vida Oye, ¿por qué no vas a mi casa mañana? Estoy haciendo una parrilla de despedida Sí, quiero ver tu cara de envidia Cuídate, chao Es increíble cómo se puede pasar la voz mis amigos Qué rápido Dos, te quieren No solo tus amigos te quieren Au ¿Pasa algo? No, nada Este, y... ¿Solo van tablistas a tu despedida? Algunos amigos y sus enamoradas En verdad, quienes me llamen Grace, ¿tú vas? Aló ¿Sí? Sí, a Hawái Pasado mañana, perdón ¿Con quién hablo? Revista Gozas Sí, claro, por supuesto Mañana al mediodía Familia Maldini En Las Lomas Ah, ¿se conocen? Ah, genial, los espero Gracias, chao ¿Quién era? De la revista Gozas Se enteraron de mi despedida Y quieren ir a cubrir el evento social Qué chévere Sí, ¡jujú! ¡Mi vida está mejor que nunca! Me da mucho gusto verte feliz, Nicolás Gracias Ay, qué buenita Qué eres, Grace Nicolás ¿Te has puesto a pensar Todo lo que va a sufrir Grace Cuando te vayas? Eso es todo lo que tenía que decirte No quiero volverte a ver Nunca más en mi vida No quiero volver a escuchar tu voz ¡Desaparece de mi vida! Fernanda, hija ¿Qué pasa? ¿Qué te ha hecho este tipo? ¿Perdón? ¿Quién lo pregunta? No empieces con eso, por favor Dime, ¿qué te ha hecho este tipo? No tengo ganas de hablar Pregúntale a él Te juro que si este tipo te ha hecho algo ¡Yo lo mato! ¿Sabes qué? No me interesan ni tú ni él Lo que más pena me da Es que no tengo un padre Que saque la cara por mí Macarito, ¿qué hablas? Si tú no dices nada Yo sí ¿Cómo que tú no dices nada? ¿Qué tienes que decir? Nada Está exagerando Vamos, dile Vamos, dime Es que yo O sea Te voy a extrañar, pues Mi amiga Grace Claro, ella me va a extrañar Yo también te voy a extrañar ¡Tontita! ¿En serio? Claro Es más Me estoy llevando una foto tuya En mi billetera ¿Qué? Sí Es para acordarme de ti Todo el tiempo que está en Hawái Mira ¿Mi foto de dónde la sacó? De tu Facebook, seguro No, me la dio Joel Toma ¿Esto te dio Joel? Sí Bueno No es la mejor foto Pero es una foto carnet tuya, ¿no? Lo voy a matar cuando lo vea Ya, no importa, no importa Yo les voy a tomar una foto ahorita Ah, qué buena idea ¡Foto! A ver Júntense, por favor Un abracito A ver, abrázala Más, más cerca, pues, Nicolás Que no te dé vergüenza Sí Préndela, préndela Ahí está Júntense, qué bonito Es un poco más No muerde, no muerde Te juro Se ha puesto colonia Muy bien A ver, a ver ¿Por qué no se haga un piquito? ¡Au! Ahora sí me dolió ¿Tomaste la foto? Ay, amiga, ¿estás bien? Sí, sí Sí Pues no te digo nada Mejor nos vamos, ¿ya? Bueno, entonces Van mañana a mi casa, ¿no? ¿A tu despedida? Claro No puede faltar ¿Ya ves? No puedes faltar Sí, claro que vamos Perfecto ¿Quieres la dirección? Nah, mentira Yo sé que saben dónde vivo Ay, tú siempre tan divertido Lo sé Así soy yo Ahora sí me vas a decir ¿Qué le has hecho a mi hija? Tranquilo Señor Miguel Ignacio Tranquilo Te juro que si le has hecho algo ¡Yo te mato! Señor Miguel Ignacio Eso no es lo que parece ¡Ay, inocente eres! Señor de las casas Yo quiero a la señorita Fernanda Como si fuera mi propia hija Si el joven May Le hubiese hecho algo Yo sería el primero en reventarlo Y entonces ¿Por qué estás tan enterada? Por mi culpa Adiós, Peter Adiós, joven May Ahora sí, Peter Dime qué fue lo que pasó No se imagina ¿Claudia? La mirada de tiburón Terminó por destruir A quien la capturó Pero no puede ser Ella está en la cárcel Está completamente incomunicada Se siguieron viendo Lo llamó Se hizo la enferma Supo darle pena Y después Le calabó el puñal Al único Que se compadeció de ella ¡Qué imbécil! La soga siempre se rompe Por el lado más débil Señor Miguel Ignacio Esa mujer es muy nociva Usted lo sabe muy bien Yo jamás sería tan tarado, Peter Esperemos que no ¿Qué estás insinuando? Voy a ver a mi hija No No se lo recomiendo Ya vio cómo lo trató hace un rato Mejor espere hasta mañana Me molesta que tengas razón Pero qué estúpido ¿Cómo pudo caer en la garra de esa víbora? Raúl, no, por favor ¿Cómo que no, mi amor? De a poquitos Además yo sé que tú también quieres Sí, claro que quiero Pero no así No, Raúl, por favor Ya vas Ya Miguel Ignacio Hola, Miguel Ignacio Disculpa No estábamos haciendo nada malo No, sigan, nomás sigan Mi amor Mi amor Miguel Ignacio se quiere quedar aquí en la sala Así que nosotros vamos al cuarto a conversar No, de ninguna manera, Raúl Ya estás bastante traviesito Bueno, entonces anda al cuarto Porque mi novia y yo todavía tenemos para rato No, está bien, está bien No quiero ni cama, ni agua caliente Ni jacuzzi, ni nada Solo quería consolar a mi hija Pero ella no quiere saber nada de mí Ay, es igualita a mi hijo Él, cuando se pone de mal humor No quiere escuchar a nadie Lo peor es que yo tengo la culpa Es el igualita a mí Terca y orgullosa Como mi hijo Igual que mi hijo Cuando se le mete algo en la cabeza No hay quien lo haga cambiar de opinión Y lo peor es que ya no sé qué hacer Raúl, tú también tienes una hija Di algo Ah, sí Vámonos de aquí ¿Pero no vas a hablar con tu amigo? ¿No lo vas a ayudar? Ay, le doy casa, comida, jacuzzi ¿Qué más quiere? Pero, permiso Pero Raúl Un poco de agua caliente No me cae mal Es que ya lo conozco Cuando le agarra la depresión No hay quien lo pare Empieza con la misma cantaleta de siembra Que la mamá es trujillana Y que el papá es español Raúl, ya no reniegues Que te vas a arrugar ¿Más? Hola, chicos Hola Hola, hola Tampoco aproveche el platanazo Más respeto a tu jefe, ¿ah? Sí Jefe Qué bonito suena Y es que debe ser bien bonito Regresar a trabajar Donde uno estaba trabajando antes Los compañeros Las islas de edición Lo quedaría por volver a trabajar ahí Un poco melancólica Qué lindo Qué bonitas parejas Hacen los cuatro Gracias La verdad que estamos muy contentos Sí, a partir de ahora Todo será felicidad Sí Qué alegría Qué felicidad Que haya tanto amor En el ambiente A diferencia de ¿Qué pasa, Pita? No, no, no Cosa de los Maldini Bueno, si es de otra familia No nos incumbe ¿No? Sí Por supuesto Tampoco queremos ir enterándonos De la vida de los demás ¿No? Si es algo demasiado íntimo Ni nos cuentes Bueno Si no es tan íntimo Y bueno Cómo saberlo Ya sé, pues, Pita Mira, ¿qué te parece Si nos vas contando Así de a poquitos Y si vemos que es demasiado personal Te cortamos Te paramos Claro, claro Me parece una muy buena idea, Pita No sé si deba contarles Pero si me paso Me detienen, ¿ah? Por supuesto, Pita No te preocupes Un frenón La señorita Fernanda Y May Terminaron Ah Ah, pero eso debe ser Una cosa de chiquillo Seguro que en cualquier momento Vuelven No, no, no Esta vez no Terminaron por un problema Bien feo Que ocasionó Su ruptura definitiva El joven May Se regresa a Boston Y ya no lo volveremos A ver por aquí La señorita Fernanda Está totalmente desconsolada Joel ¿Vamos a tu casa? Tenías razón, Peter No, es algo De nuestra incumbencia Qué buena El lingo atrasador Se atrasó el solo Vamos a Marta A la maldita May Con mi cuño Muy rico Como un samurai Y le pegamos Vamos a salir un gran pacaí Porque plata no hay Porque plata no hay No, no, no Te postó un vino Con su cartón No quito a Ferdinanda Y sin jabón Las chicas lo adoran Y se cree que está de moda Vamos a meterlo Pepe, ¿a dónde vas tan perfumado? No, no me digas Que vas a salir Con una de tus amiguitas Esa Isabela Ah, qué bueno No, una de esas chicas Con las que ¿Has dicho Isabela? Perdón, amigo Dígame ¿Usted por casualidad No conoce una Mujer así alta Pelorrojizo Ella es muy fuerte Yolanda Yolanda Yolanda, sí Claro, todo el mundo la conoce A todo el mundo la conoce Y muy popular en el barrio Claro, es amiga de todo el mundo Fernanda es una criatura En estos momentos Fernanda necesita Del consuelo de su madre ¡Tarán! ¡Regresé!